Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vengo a hablaros de No Rest for the Weekend Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, hace ya bastantes días que estuvimos en la plataforma morada Analizando y comentando el showcase de este juegazo absoluto en mayúsculas Y la verdad es que hoy me apetecía traer un resumen de toda la información Para la gente que me seguís aquí en el canal de Youtube Para el que no lo conozca, No Rest for the Weekend es un action RPG Que está desarrollado por Moon Studios, que seguramente a muchos de vosotros os sonará Por su trabajo en los juegos de Ori and the Blind Forest y también Ori and the Wily O'Wisp El juego será lanzado en acceso anticipado el próximo 18 de abril, que ya falta nada Y además también han prometido que tendrá un precio menor, ¿vale? Para este acceso anticipado, ver que tendrá finalmente cuando alcance su versión 1.0 En este momento también aprovecharán para realizar el lanzamiento tanto en Playstation como en Xbox Que aún está por determinar, será en algún momento de 2024 Sinceramente desde que vimos el showcase del juego me ha dejado con muy, muy, muy buenas sensaciones Tres veces, aunque bueno, ahora vamos a pasar a ver todos los detalles más adelante Y también recordaros que el juego saldrá con un total de 12 idiomas Entre los que por supuesto se encuentra el español Contaremos con las traducciones tanto en los diálogos como en todos los elementos de la UI Comentado esto, gente, una breve mención al lore Lo cual, si leemos justamente lo que pone en la descripción Nos encontramos en el año 841 El rey Harol ha muerto Y la noticia de su fallecimiento se propaga por todo el reino Y la corona pasa a Magnus Su arrogante hijo Que no ha pisado nunca el campo de batalla Para empeorar las cosas, la pestilencia es una plaga maldita Que lleva mil años erradicada Y ha regresado y lo corrompe todo y a todos a los que toca Asolando la tierra por la que pasa La Madrigal Selin, una figura ambiciosa e implacable de la iglesia Cree que la pestilencia le brindará la ocasión de demostrar su valía Ante los ojos de su dios Y bueno, no me quiero extender mucho más Pero creo que a modo de introducción Está un poquito guay para que me enfoquemos En qué lugar, en qué momento y dónde ocurre toda la acción del mismo, ¿no? Pasando un poco a mencionar lo que sería el estilo artístico del juego Que independientemente de que te pueda gustar más o menos este estilo Desde luego considero que tiene mucha personalidad Y que tiene un nivel de detalle muy elevado A mí en lo personal, ya sabéis que en este apartado estoy abierto Soy de mente abierta, digamos que estoy abierto a muchas alternativas Me gusta bastante Y mientras estábamos viendo el gameplay con la gente del directo Uno de los comentarios que vi que salió muchas veces ¿Vale? Según iba viendo la gente como se desarrolla un poco La exploración, los combates Porque había mucha peña que mencionaba Se parece a un Souls ¡Hostias! Esto es como un Souls-like Y es que efectivamente Pese a tener esta vista isométrica Con una cámara que nos puede llevar a pensar un poco Viéndolo desde fuera Que es un juego estilo diablo Nada más lejos de la realidad O sea, los combates tienen mucha profundidad Tienen un elemento de habilidad importante Lo que les otorga también ese extra de dificultad El apartado de texturas, reflejos e incluso las propias físicas Me parecieron increíbles La verdad es que da la sensación de que le han puesto mucho mismo En todos estos apartados, ¿no? Y una de las cosas que mencionaban, ¿no? También en uno de los puntos del vídeo Es que si encuentras un lugar que tiene pinta De que se pueda acceder trepando a él Lo más seguro es que efectivamente se pueda acceder trepando Otra de las cosas que también me gustó bastante Es que cada arma cuenta con su propio tipo de animaciones de combate Y un estilo de ataque Lo que les otorga no solamente también mucho realismo Sino a nuestro personaje una variedad de jugabilidad Muy amplia Dependiendo del tipo de arma que decidamos utilizar en cada momento Además, a todo esto hay que sumar también el sistema de armaduras Que de la misma manera que las armas También va a tener una repercusión directa No solamente en el daño que recibimos Sino en nuestra agilidad a la hora de movernos O de esquivar los golpes Así como la facilidad con la que nos fatigamos En general, el sistema de equipo Con diferentes afijos y rarezas Está bastante cuidado al detalle Y junto a la libre distribución que tenemos también de atributos Hace que no dependamos de tener una clase inicial Que vaya a condicionar nuestro estilo de juego Sino que partiendo de una misma base Todo el mundo, pues podamos ir construyendo nuestro personaje A nuestro propio gusto Pues dependiendo del equipo que vayamos poniéndole Tanto en armaduras, armas como estadísticas Que le vayamos metiendo Además de lo ya mencionado respecto al sistema de equipo Y atributos, el juego también cuenta con un amplio sistema De recolección, de crafting y de consumibles Que nos van a ayudar en nuestras aventuras Y pues todavía van a ampliar más la variedad dentro del propio juego Lo mejor de todo esto es que muchas de las zonas del mapa Que también nos enseñaban en el showcase Se verán afectadas en cuanto a que las recompensas que podemos obtener Y los enemigos que podemos encontrar Podrán ir variando Ofreciendo también una alta rejugabilidad Si pasamos al siguiente apartado El combate contra los jefes Sin ninguna duda es otro de sus puntos fuertes Y es que no solamente están cargados de esa puesta en escena épica De cuando iniciamos el combate Sino que se va a mantener una tensión A lo largo de todo el enfrentamiento Ya que tendremos que ir dominando Y conociendo diferentes mecánicas Y patrones de los enemigos Para poder acabar con ellos con éxito Además de todo lo mencionado gente El juego cuenta también con un sistema de housing Donde podremos ir colocando multitud de objetos De forma totalmente libre Y muchos de ellos serán también interactivos Como una mesa de trabajo Y un sistema además también de construcción En el cual podremos ir mejorando el propio pueblo Con el cual podremos ir sacando mejoras de edificios Y desbloqueando también nuevas construcciones La verdad es que todos estos sistemas Dan para hacer un análisis bastante en profundidad De hecho si os podéis dar una vuelta por Youtube Encontraréis gameplays bastante largos Porque hay varios jugadores de la comunidad de habla inglesa Que les han dado acceso Y podemos ver los primeros minutos del juego Incluso una hora y media Creo que se puede ver de gameplay inicial Si no me equivoco Pero ya sabéis que tengo la manía de hacer vídeos rápidos Breves Y en este caso pues quiero dar unas pinceladas por encima Para que sepáis un poquito de todo lo que trata el juego Y todo lo que nos puede ofrecer Como ya os había comentado al principio El juego saldrá en acceso anticipado El próximo día 18 de abril Y ya tenemos el roadmap De todo el contenido que irán metiendo próximamente Siendo la primera de estas actualizaciones El multijugador Que agregará pues no solamente La posibilidad de jugar en cooperativo Con nuestros amigos o conocidos Sino también un sistema de enfrentamiento PvP Y más adelante seguiremos continuando Con más actualizaciones de contenido Sin más Gente No sé si conocíais de este título Si acabáis de descubrirlo ahora mismo Pero sinceramente Me apetecía mucho traerlo al canal Ya que Creo que estamos frente a una de las joyitas Que va a llegar Este año 2024 Con un estilo artístico Que a mi me parece muy bonito Y único Un sistema de combate profundo Para los amantes de los retos Con muchas opciones de progresión Y que en definitiva Promete una mezcla de elementos Muy interesantes Con intención de Como bien dice la crítica Tratar de revolucionar el género Sea como fuere Gente ¿Os llama al juego? ¿Qué os parece lo que habéis visto? ¿Lo estabais esperando ya? ¿Acabais de descubrirlo? Como siempre Ya sabéis que Cualquier cosa del estilo Me la podéis dejar aquí abajo En comentarios Y por supuesto Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Y marcar la campanita Para no perderos el resto de contenido Que vaya subiendo al canal Como siempre Por aquí abajo saldrá en el vídeo El enlace a mi Twitter Donde podéis seguirme Para enteraros de todas las publicaciones Así como a mi canal de Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Donde en cualquier momento Que me pilléis conectado Como siempre os invito Que podéis pasaros por allí Para charlar Y debatir De lo que queráis Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!